Roma, la ciudad eterna, se ahogaba bajo el yugo de la corrupción. Las calles, una vez llenas de vida y comercio, ahora estaban envueltas en un aire de desconfianza y temor. El Senado, una vez baluarte de la libertad, se había convertido en un nido de víboras. Los senadores, que antes defendían la justicia, ahora se entregaban a intrigas y traiciones. Hombres codiciosos y hambrientos de poder conspiraban en las sombras. Susurros de traición y ambición llenaban los rincones oscuros de la ciudad. La república, antaño un faro de esperanza, se tambaleaba al borde del precipicio. Las glorias pasadas parecían un recuerdo lejano mientras la decadencia se apoderaba de Roma. En el centro de esta vorágine se encontraba Cayo Julio César, un general victorioso, amado por sus hombres y temido por sus enemigos. Su carisma y liderazgo lo habían elevado a alturas insospechadas. Sus campañas en la Galia le habían otorgado gloria y riquezas, pero también la envidia del Senado. Cada victoria aumentaba su poder y su influencia, despertando recelos entre los patricios. Los patricios, cegados por el miedo, veían en César una amenaza a su poder. Temían que su ambición no tuviera límites y que su popularidad entre las legiones pudiera desestabilizar el frágil equilibrio de la república. Rumores de conspiración se extendían por los pasillos del poder. Las intrigas y las maquinaciones se convertían en el pan de cada día en el Senado. Se susurraba que César aspiraba a ser rey, a destruir la república que tanto amaba. Los ciudadanos, divididos entre el miedo y la admiración, se preguntaban cuál sería el destino de Roma. Un decreto del Senado ordenaba a César disolver sus legiones y regresar a Roma como un ciudadano común. La tensión crecía mientras todos esperaban su respuesta. Desobedecer significaría la guerra civil, el fin de la república. La sombra de la tiranía se cernía sobre Roma y el destino de la ciudad eterna pendía de un hilo. En su campamento en Rávena, César meditaba profundamente, rodeado por la quietud de la noche y el murmullo lejano de sus soldados. La orden del Senado era un insulto, un intento descarado de despojarlo de su honor y poder. Los senadores, en su arrogancia, no comprendían la magnitud de su desafío. Sabía que al cruzar el Rubicón, el río que marcaba la frontera entre la Galia Cisalpina e Italia, desafiaría la legalidad romana. Desataría una guerra que podría consumir al mundo conocido. Pero también sabía que este acto de desafío podría ser el catalizador de un cambio necesario. Pero también sabía que la inacción tenía un precio. La pasividad podría significar la ruina de Roma, la pérdida de todo por lo que había luchado. ¿Cómo podía él, un hombre que había arriesgado su vida por Roma, abandonar la república a su destino? ¿Cómo podía permitir que su amada patria cayera en manos de aquellos que sólo buscaban su propio beneficio? ¿Cómo podía tolerar la injusticia, la corrupción que carcomía los cimientos de su amada patria? La visión de una Roma en decadencia lo atormentaba y sabía que debía actuar. César no era un hombre que se doblegara ante la adversidad. Su determinación era legendaria y su voluntad, inquebrantable. Su espíritu indomable, su fe inquebrantable en su destino, lo impulsaban hacia adelante. Cada paso que daba lo acercaba más a su inevitable confrontación con el destino. La decisión era un tormento, una carga pesada sobre sus hombros. Pero en su corazón, César sabía que el camino hacia la grandeza nunca sería fácil y estaba dispuesto a enfrentarlo. La noche cayó sobre el campamento. Un manto de estrellas cubriendo el firmamento. La tensión era palpable. Un zumbido silencioso que electrificaba el aire. Mensajeros iban y venían, trayendo noticias de Roma. Cada informe más preocupante que el anterior. Los enemigos de César en el Senado, liderados por el obstinado Catón y el ambicioso Pompeyo, conspiraban abiertamente. Sus ejércitos se estaban reuniendo, preparándose para la batalla. La guerra civil, una perspectiva aterradora, se acercaba como una tempestad. Al amanecer, César reunió a sus legionarios, sus compañeros de armas, sus fieles seguidores que habían estado con él en los momentos más oscuros y en los más gloriosos. Sus hermanos en la batalla, aquellos que compartían no sólo el campo de batalla, sino también sus sueños y esperanzas. Sus rostros curtidos por el sol y el viento reflejaban una lealtad inquebrantable, una determinación que no podía ser quebrantada por ningún enemigo. Habían luchado con él en innumerables batallas, enfrentando peligros y desafíos que pocos podrían imaginar. Habían compartido la victoria y la derrota, celebrando juntos los triunfos y llorando las pérdidas. La gloria y el sacrificio eran parte de su vida diaria, una vida dedicada a Roma y a su líder. Con la mirada fija en sus hombres, César habló con una voz firme y segura. Sus palabras, cargadas de emoción y convicción, resonaron en el silencio de la mañana, llenando el aire con una energía palpable. Les habló de la gloria de Roma, de la grandeza que habían construido juntos con su sangre y su sudor. De la república, que una vez fue un faro de libertad, un ejemplo para el mundo entero. Ahora oscurecida por la sombra de la tiranía, una amenaza que debía ser enfrentada con valentía. Describió la corrupción que corroía el Senado, la decadencia que amenazaba con destruir todo lo que habían logrado. La ambición desenfrenada de aquellos que buscaban esclavizar a Roma para su propio beneficio, sin importarles el bienestar del pueblo. Les habló de la orden del Senado, una orden que no solo era injusta, sino también un insulto a su honor y a su dedicación. Un insulto a su honor, un intento de despojarlos de la gloria que tanto les había costado ganar con su valentía y sacrificio. Un intento de arrebatarles la dignidad y el respeto que se habían ganado en el campo de batalla, una afrenta que no podían permitir. Se nos ha pedido que depongamos las armas, se nos ha ordenado que nos rindamos, que nos arrodillemos ante la tiranía. Pero nosotros, los que hemos luchado y sangrado por Roma, no nos doblegaremos. El Rubicón nos espera. Al otro lado de ese río se encuentra nuestro destino, el destino de Roma. ¿Lo cruzaremos con valentía, listos para luchar por la libertad y la justicia? Crucemos el Rubicón. Con César hasta la muerte. Alea y acta, Est. ¡La suerte está echada! La noche se cernió sobre el Rubicón, un manto de oscuridad salpicado de estrellas. Las aguas del río, generalmente tranquilas, parecían susurrar con anticipación. El ejército de César, envuelto en un silencio sepulcral, se preparaba para cruzar. La luna, un disco plateado en el cielo nocturno, proyectaba largas y danzantes sombras. Cada hombre, con el corazón latiendo con fuerza, era consciente de la gravedad del momento. Estaban a punto de cruzar el umbral de la historia, de desafiar al Senado y al destino mismo. De repente, un sonido fantasmal rompió el silencio. Una melodía inquietante, triste y hermosa a la vez, flotó en el aire nocturno. Un escalofrío recorrió las filas de los legionarios. ¿Era un presagio? ¿Un mensaje de los dioses? César, con la mirada fija en el norte, pareció no inmutarse. Su rostro, iluminado por la luna, reflejaba una determinación inquebrantable. Es solo el viento, un lamento por la república que lucha por sobrevivir. General, preguntó con voz temblorosa, ¿no le preocupa lo que nos depara el futuro? El futuro es incierto, hijo mío, respondió. Pero una cosa es segura. Lucharemos con valentía, con honor por la libertad de Roma. Y si caemos, caeremos como hombres libres, defendiendo lo que creemos. ¿Hay algo más noble por lo que luchar? Con un gesto de su mano, César ordenó a sus hombres avanzar. El primer centurión, con la mirada fija en su general, entró valientemente en el río. Las aguas frías del Rubicón se cerraron a su alrededor. Uno a uno, los legionarios siguieron a su líder, sus pisadas rompiendo el silencio de la noche. La luna, como un faro en la oscuridad, iluminaba su camino. No había vuelta atrás, habían cruzado el Rubicón. La marcha hacia Roma, larga y agotadora, estaba llena de peligros. Mensajeros llegaban con noticias de los ejércitos que se oponían a ellos, liderados por Pompeyo. La sombra de la guerra se extendía sobre ellos, amenazando con engullirlos a todos. Pero César, imperturbable, lideraba con valentía. Su determinación, su fe inquebrantable en su causa, se transmitía a sus hombres. Luchaban no solo por César, sino por la república, por la esperanza de un futuro mejor. Las noticias de su avance se extendieron como la pólvora. En las ciudades y pueblos, la gente aclamaba a César como un libertador. Su nombre se convirtió en un grito de guerra. Un símbolo de esperanza en tiempos de oscuridad. El destino de Roma, el destino de la república, pendía de un hilo. La guerra civil, una tragedia que muchos temían, se había desatado. El futuro era incierto, el camino hacia adelante estaba sembrado de peligros. Pero en ese momento crucial, con el destino llamando a su puerta, cayó Julio César, el general que desafió al Senado, el líder que cruzó el Rubicón, estaba listo para enfrentar su destino. Su nombre, grabado para siempre en los anales de la historia, se convertiría en sinónimo de ambición, coraje y el eterno atractivo del poder. El cruce del Rubicón no fue solo un evento militar. Fue un punto de inflexión en la historia. Un momento que resonaría a través de los siglos, inspirando asombro, debate y la conciencia de que incluso en las horas más oscuras, un solo hombre, armado con convicción y coraje, puede cambiar el curso del destino. Fue un punto de inflexión en la historia.